4, 3, 2, 1... Cuando una mañana de enero de 1986 se lanzó el transbordador espacial Challenger, un ingeniero estaba seguro de que se avecinaba una catástrofe. Había que detener el vuelo, no se podía permitir que lanzasen el Challenger y punto. Era una locura. Y ha despegado. La misión número 25 de un transbordador espacial ha despegado. Ya ha salido de la torre. 73 segundos después, se produjo el desastre. Siete astronautas murieron delante de sus familias y de millones de espectadores de televisión. Teníamos el corazón tan destrozado como los fragmentos que caían del cielo. ¿Qué pasó en realidad durante aquel vuelo fatídico? Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. El accidente del Challenger. Estados Unidos. Florida. 28 de enero de 1986. Ocho y ocho minutos. Una hora y media antes del despegue. Miles de personas habían acudido al cabo para contemplar el histórico despegue del transbordador espacial Challenger que enviaría al primer civil al espacio. La profesora de colegio Krista McCulley. Es genial. Me encanta. Krista, de 37 años, madre de Scott y Caroline, llevaba cinco años entrenándose para ir al espacio. Durante el proceso se había convertido en una celebridad nacional. La misión número 25 del transbordador no era otro viaje cualquiera en órbita. Estaba diseñada para resucitar el programa entero. Tras dos décadas de recortes presupuestarios y pérdida de interés público, el transbordador nunca había cumplido su promesa de proporcionar un servicio de autobús regular al espacio. Y poniendo a Krista en órbita, la NASA esperaba restaurar la fe en su millonario proyecto. Ocho y treinta y ocho minutos de la mañana. Una hora antes del despegue. Krista y los otros seis astronautas se vistieron y se prepararon para embarcar en el transbordador. El piloto Mike Smith iba a efectuar su primer lanzamiento. Los especialistas Ron McNair, Ellison Onizuka y Judy Resnick ya habían volado en tres misiones. Era el primer viaje para el experto en satélites Greg Jarvis. Y al mando de la misión se encontraba el comandante Dick Scooby. Para Dick era un premio enorme ser por fin el comandante de una misión espacial. Le encantaba danzar por el cielo. De los cuatro transbordadores de la flota, el Challenger era el más fiable con diferencia. Torre de control, llamando al comandante. Adelante. Muy bien, ya está todo listo. Damos por finalizado el embarque. Vale, recibido. Pero la misión no marchaba según lo planeado. Se había retrasado más de una semana por el mal tiempo. El clima, inusualmente frío, había cubierto la plataforma con placas de hielo de 7,5 centímetros de grosor y carámbanos de más de un metro de largo. Nunca se había lanzado un transbordador en esas condiciones tan extremas. Tenemos un problema, hay hielo en la estructura. Nueve y ocho minutos. La torre de control decidió retrasar el lanzamiento dos horas para ver si se derretía el hielo. Once y veintinueve minutos. Torre de control, les informamos de que solo quedan nueve minutos para el lanzamiento. Vamos a revisar los sistemas de propulsión. Recibido. Nueve minutos antes del lanzamiento, la torre de control decidió confirmar que todos los sistemas de propulsión del transbordador funcionaban correctamente. Preparados. La decisión fue unánime. Torre de control, soy Kennedy, estamos listos para despegar. Tres, dos, uno. Y ha despegado. La misión número 25 de un transbordador espacial ha despegado. Ya ha salido de la torre. Casi de inmediato el transbordador comenzó a maniobrar para girar y situarse en la trayectoria correcta para orbitar. El Challenger ya viajaba a casi 1.600 kilómetros por hora. Tras 58 segundos de vuelo se encontró con viento de lado, pero un segundo después la sacudida cesó. Entonces venía la parte más difícil del ascenso. Una fase conocida como Max-Q, en la que las fuerzas aerodinámicas rozaban el máximo. Tras 66 segundos de vuelo, el Challenger recibió el visto bueno. Había superado a salvo la Max-Q y entró en el aire más fino de la atmósfera superior. Entonces tenía que acelerar a más de 28.000 kilómetros por hora para escapar de la gravedad de la Tierra. Challenger vaya a toda marcha. Recibido a toda marcha. De repente, el Challenger fue engullido por una bola de fuego. En la torre de control se quedaron asombrados. Habían perdido todo contacto con el transbordador. Operadores, observen los datos cuidadosamente. Nadie estaba seguro de lo que había pasado. En ese momento, cuando más ilusionados estábamos, reventó y cayó. Cuando los restos cayeron a la Tierra y se hundieron en el Atlántico, se hizo evidente lo que había sucedido. Aquí, Fido. Nos informan de que el transbordador ha estallado. Adelante. Recibido. El oficial de dinámica de vuelo nos ha informado de que el vehículo ha explotado. Increíblemente, cuando los restos emergieron del fuego, el compartimento de la tripulación aún permanecía intacto. ¿Se conoce el punto de impacto? Ahora mismo lo informamos. De acuerdo. En la torre de control, Jay Green recibió el dato del sitio exacto donde los restos habían caído al mar. Han avisado a las Fuerzas Armadas y ya están de camino. Cuando los equipos de salvamiento lograron localizar los restos del módulo de la tripulación, lo que descubrieron fue espeluznante. Cada astronauta llevaba un suministro de aire conectado al casco para usar en caso de emergencia. La NASA averiguó que tres de ellos habían sido activados. Significaba que al menos tres astronautas habían sobrevivido a la explosión y podían haber estado vivos durante la caída a la Tierra. Un trayecto de más de dos minutos y medio de duración. En el funeral, el presidente Reagan rindió homenaje a la valiente tripulación. Todos los familiares de los astronautas estuvieron presentes, incluida June y su familia. Dick, Mike, Judy, Elle, Ron, Greg y Krista. Vuestras familias y vuestro país guardan luto por vuestro fallecimiento. Os decimos adiós, pero nunca os olvidaremos. Mientras Estados Unidos guardaba luto, la presión por averiguar lo que había provocado la explosión del transbordador iba en aumento. Una comisión presidencial pasó cinco meses investigando el desastre y descubrió que el cohete acelerador sólido derecho había funcionado mal. El acelerador estaba formado por cuatro segmentos atornillados que se unían por unas ensambladuras selladas por un par de juntas tóricas de goma comprimida. En el momento de la ignición, el cohete arrancaba en menos de una centésima de segundo y se desprendía del revestimiento de acero del acelerador. Las juntas tóricas tenían que expandirse a una velocidad mayor que un guiño para impedir que el combustible del cohete se fugase por la ensambladura. La comisión descubrió que debido a las gélidas temperaturas, las juntas tóricas de la ensambladura inferior del acelerador derecho no se expandieron tanto como deberían haberlo hecho. Cuando el transbordador aceleró hacia el cielo y superó la fase Max-Q, una llama quemó el anclaje que sujetaba el acelerador al tanque externo. Cuando el anclaje se rompió por completo, la sección inferior entera cedió. El morro del acelerador chocó con la parte superior del tanque con resultados devastadores. Pero un hombre estaba convencido de que había alguna explicación más aparte de las juntas tóricas y el mal tiempo. El famoso escritor Jim Childs ha pasado 20 años desentrañando uno de los peores desastres tecnológicos del mundo. Se creía que si fallaba una junta tórica, todo se desintegraría en la plataforma de lanzamiento. Pero no ocurrió así. Se desintegró 73 segundos después. ¿Por qué no estalló el Challenger en la plataforma de lanzamiento? ¿Qué causó que el desastre se produjera tras 73 segundos de vuelo? ¿Se podría haber salvado a la tripulación? Ahora revisaremos las pruebas y averiguaremos la cadena de sucesos críticos que condujo a la muerte de siete astronautas. ¿Si las circunstancias hubieran sido un poco distintas, si hubiera podido salvar el transbordador y su tripulación? Es una pregunta que me atormenta. La investigación original comenzó analizando el metraje grabado por más de 200 cámaras durante el transcurso de la misión. En los primeros dos segundos, las imágenes revelaban un misterioso humo negro que salía de detrás del acelerador derecho, cerca del tanque externo. Basándose en las posiciones de las cámaras, la comisión calculó que su origen estaba dentro de una sección de 1,3 metros de la superficie del cohete acelerador derecho, 13 metros más arriba. El examen del metraje también indicaba que el humo salía hacia arriba. Esa información vital, junto con el color negro del humo, indicaba que se trataba de la combustión de una junta tórica. Pero Jim Childs no estaba convencido de que esa era toda la verdad. Cuando Childs repasó el informe oficial, se dio cuenta de que no era el único con preguntas sin responder. Me llamo Roger Bojoli. El ingeniero Roger Bojoli trabajaba para Theocall, la empresa que fabricaba los aceleradores de la NASA. Juro decir la verdad. Toda la verdad y nada más que... Testificó ante la comisión en 1986. Y él también se dio cuenta de que podía deberse a una cadena de sucesos más compleja. Si se hubiera producido una filtración en la ensambladura, habría explotado durante la ignición. Y no solo habría destrozado el transbordador, y habría matado a los astronautas, también habría destrozado la plataforma de lanzamiento. La declaración de Bojoli asombró a la comisión. Afirmó que él sabía que el mal tiempo pondría en peligro la misión. Su convicción se basaba en pruebas de un lanzamiento previo. Bojoli pensaba que el frío dejaba rígidas las juntas tóricas e impedía que se sellaran. Pero cuando Childs leyó el informe, se dio cuenta de que el testimonio de Bojoli no terminaba allí. Bojoli había intentado detener el lanzamiento en una teleconferencia 13 horas antes del despegue. En ella intervinieron los cuatro principales ejecutivos de Morton Theocall, varios ejecutivos del Centro Espacial Kennedy de la NASA, y desde Tennessee, el director de cohetes aceleradores de la NASA, Lawrence Molloy. Les preguntaron si les preocupaba efectuar el lanzamiento al día siguiente en plena ola de frío. Cuando lo oí, casi me volví loco. Recomiendo que no se efectúe el lanzamiento a temperaturas bajo cero. Cuando Bojoli les advirtió que era demasiado peligroso seguir adelante con el lanzamiento con temperaturas gélidas, los ejecutivos de Theocall aconsejaron a la NASA suspenderlo. Pero la NASA consideró que los datos no eran concluyentes. Esto es inaudito. ¿Cómo pueden plantear esa cuestión la noche antes del lanzamiento? Cielo santo, no tiene ningún sentido. En respuesta a Molloy, los ejecutivos de Theocall suspendieron la teleconferencia para reconsiderar su posición. Cuando parecía que iban a cambiar de opinión, Bojoli intentó convencerles por última vez de que abortasen la misión. Esto, caballeros, es un asunto serio. Pero esa vez, ignoraron su opinión. Muy bien, señores, vamos a votar. Voto a favor. Los cuatro ejecutivos acordaron acceder al lanzamiento. Y cuando se lo dijeron a la NASA, Lawrence Molloy aceptó de inmediato su decisión. Al día siguiente, cuando Bojoli presenció el lanzamiento, estaba seguro de que contemplaría una explosión de proporciones faraónicas a nivel del suelo. Cuando el transbordador entró en ignición y salió de la torre de lanzamiento, sentí un gran alivio. Pero, por supuesto, el alivio de Bojoli duró poco. Estuve varias horas luchando por no llorar. Sufrí un tremendo colapso emocional. Como había hecho la comisión antes que él, Childs se centró entonces en el humo negro que salía del cohete acelerador sólido derecho. Por la película sabíamos que el humo se había originado poco después del lanzamiento. Había durado unos dos segundos y luego había cesado. Algo tuvo que apagarlo, pero no sabemos qué. El humo no salía en una larga fumarola, sino en una serie de nueve bocanadas cortas. ¿Qué causaba esas pulsaciones? Seis segundos antes del despegue, se arrancaron los motores principales. En ese punto, el transbordador entero continuaba anclado al suelo. El enorme impulso empujó el morro del Challenger un metro hacia un lado. Cuando recuperó la posición vertical, los tornillos que fijaban el transbordador a la plataforma se soltaron y los aceleradores entraron en ignición simultáneamente. La sacudida produjo una onda expansiva que afectó a toda la nave. Era un fenómeno que los ingenieros de la NASA llamaban el tañido. ¿Fue eso lo que causó que el humo negro saliera en bocanadas? Al comparar la frecuencia de las bocanadas de humo y las vibraciones del cohete acelerador sólido, quedó muy claro que el tañido era el responsable directo de esas ráfagas de humo. Fue un gran paso adelante. Cuando el cohete acelerador sólido se flexionó, debió provocar que la ensambladura se abriese momentáneamente, produciendo las reveladoras bocanadas de humo. Pero si las juntas tóricas estaban rotas, ¿por qué el humo se detuvo súbitamente 2,6 segundos después de despegar? Lo más probable es que algo bloquease el agujero. Es la única explicación posible. Con el acelerador funcionando a una presión y temperatura tan intensas, solo había una cosa que podía bloquear el agujero. El propio combustible del cohete. El combustible de cohete realzado con aluminio dejaba un residuo metálico llamado escoria, que normalmente salía por el tubo de escape junto a los demás gases calientes. Tras leer los informes detallados, Childs pensó que la escoria tenía que ser la clave del misterio. Nunca conoceremos la dinámica exacta, pero encajaba con la física. La teoría era que cuando el acelerador entró en combustión, se acumuló escoria de aluminio alrededor del hueco dejado por la junta tórica en llamas e impidió que los gases calientes se filtrasen por la ensambladura. Ese mecanismo explicaría por fin por qué el transbordador no explotó al despegar. Pero si el acelerador había sobrevivido a las sacudidas más fuertes del lanzamiento, la fase más peligrosa de cualquier misión, ¿por qué se produjo el desastre tras 73 segundos de vuelo? La comisión descubrió dos pistas importantes. Tras 58,8 segundos de vuelo, una cámara grabó una llama que apareció a un lado del acelerador derecho. Momentos después se produjo una lectura inesperada en los datos de vuelo del Challenger. Tras 60,12 segundos de vuelo, la presión del acelerador comenzó a caer súbitamente. Una pérdida de presión solo podía significar una cosa. El agujero había reaparecido y el combustible se estaba derramando a gran velocidad. Child tenía que averiguar la razón por la que se había reabierto el agujero. La telemetría que monitorizaba la dirección de la nave proporcionó una pista intrigante. La telemetría indicaba que el transbordador resultó golpeado violentamente hacia un lado tras 58 segundos de vuelo. Jim Childs revisó la imagen de la estela de humo del Challenger y se fijó en que, a unos 10 kilómetros de altura, el humo cobraba forma de pata de perro. Ese zigzag podría ser la prueba de una capa de aire estrecha y de movimiento veloz, una corriente de chorro que avanzaba rápidamente hacia el este. Y por fin llegó la última pieza del rompecabezas. El informe mencionaba que justo 30 minutos antes del despegue, un avión comercial había sobrevolado la base de lanzamiento. Y cuando lo hacía, el Boeing 757 se encontró con un viento de frente de más de 300 kilómetros por hora. Era una revelación abrumadora. Parecía que el Challenger había atravesado la misma capa de aire al ascender al espacio. Y cuando penetró en esa corriente de chorro, chocó lateralmente con una fuerza equivalente a la del huracán Katrina. Ahora recapitularemos los sucesos de aquel malogrado vuelo y nos basaremos en las pruebas descubiertas durante la exhaustiva investigación para revelar lo que causó exactamente el desastre del transbordador Challenger 73 segundos después del despegue. ¿Cuatro? ¿Tres? 73 segundos antes del desastre. Los cohetes aceleradores sólidos entraron en ignición. Dentro del acelerador derecho, las juntas tóricas se habían endurecido por las gélidas temperaturas y fueron incapaces de mantener las ensambladuras inferiores selladas adecuadamente. ¡Despegue! ¡Despegue! Empezaron a quemarse. Cuando se fugaron los gases calientes, pequeños trozos de escoria de aluminio del combustible del cohete se acumularon y bloquearon el agujero, impidiendo la catástrofe en la plataforma de lanzamiento. 15 segundos antes del desastre, el Challenger entró en una corriente de chorro de veloz movimiento pero muy estrecha y sufrió una violenta sacudida. La escoria de aluminio se desprendió. Casi inmediatamente apareció una llama en el cohete acelerador sólido derecho. Ocho segundos antes del desastre. La llama penetró en el tanque externo con la intensidad de un soplete y el hidrógeno líquido comenzó a derramarse. Un segundo antes del desastre. Se rompió el anclaje entre el acelerador y el tanque y se desprendió la sección inferior entera. El incendio empujó el compartimento del hidrógeno líquido hacia arriba contra el contenedor relleno de oxígeno, a la vez que el acelerador chocaba con la parte superior del tanque externo. Casi dos millones de litros de combustible se prendieron fuego instantáneamente. El transbordador se desintegró. En su informe final, la comisión presidencial achacó el desastre del transbordador Challenger al mal tiempo, las malas decisiones y un programa de vuelo poco realista. Consideró tanto a los ejecutivos de la NASA como a los de Morton Theocoll responsables de la decisión de volar. En los meses posteriores al desastre, Morton Theocoll pagó 4,6 millones de dólares a las familias de los astronautas, pero firmó un contrato con la NASA valorado en 1.800 millones de dólares para desarrollar una nueva generación de cohetes aceleradores. Lawrence Mouloy, ejecutivo de la NASA, fue ascendido a subdirector de todos los sistemas de propulsión. Roger Boyoli dimitió de Morton Theocoll y sufrió una crisis nerviosa. El programa de transbordadores fue suspendido durante tres años mientras se rediseñaban las naves y se les instalaba una amplia variedad de nuevos sistemas de seguridad. Pero incluso así, en 2003, el Columbia ardió en su viaje de regreso desde el espacio. Perdieron la vida siete astronautas más. La investigación del accidente concluyó que la NASA no había sido capaz de aprender la lección del Challenger. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!